MENTIROSA MENTIROSA No vuelvas más Nunca más Hoy viene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor MENTIROSA MENTIROSA No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos MENTIROSA MENTIROSA Mentías cuando me decías Que yo era solo para ti Mentías cuando me decías Que sin mi amor no eras feliz Mentías Demi te reías Y te burlabas de mirar amor Mentías Si yo te creía Me destrozaste el corazón Con tu mentira No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más No veo más en tu falso amor No veo más en tu falso amor Mentirosa 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 No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos ¡Jugia! ¡Más! Mentira cuando me decías Que yo era solo para ti Mentirosa Cuando me decías Que sin mi amor no eras feliz Mentirosa Que te reías Y te burlabas de mi gran amor Mentirosa Me destrozaste el corazón Con tus mentiras Te conmierta Qu vestedas... Tresbl religiosos Esto es tan alegre Y apriento como te hicieron Te Cylo ¡Gracias!